Y vamos con el segundo caso del día de hoy y nos los envía Just Lady's nietos. Just Lady pregunta que a quién le corresponde la decisión de contratar los servicios de un escritorio jurídico especializado en cobranzas extrajudiciales. Ella nos transmite la información de una nota que recibió en su correo electrónico donde se le hace saber, o es del conocimiento de toda la comunidad, que la Junta de Condominio acordó, mediante acta sentada en el libro de la Junta de Condominio, autorizar a la administradora para que otorgue un poder a un abogado de confianza y proceda al cobro extrajudicial y judicial en aquellos casos que tengan más de cuatro mensualidades por concepto de deuda de condominio. Por supuesto, esto según lo que nos indica Just Lady's genera gastos adicionales no previstos, pero es la única manera de evitar la acumulación progresiva de montos adeudados que a la postre, a quien perjudicas a la comunidad de copropietarios y al normal desarrollo de las actividades de mantenimiento y preservación de las áreas comunes. Fin del comunicado. Pues mira, Just Lady, para poder otorgar un poder o autorizar a un escritorio jurídico iniciar cobranzas extrajudiciales, es un asunto que debe atender la comunidad de copropietarios. ¿Y cuál es el fundamento de esto? Justamente el artículo 22. El artículo 22 de la Ley de Propiedad Horizontal nos señala que todo lo concerniente a la administración y conservación de las cosas comunes debe ser resuelto por los propietarios y debe ser resuelto por la vía de la consulta por escrita que está previsto en el artículo 23 o a través de la convocatoria de una asamblea de copropietarios. Entonces tenemos una gran morosidad, queremos tomar medidas de cobranza extrajudicial, convocamos a asamblea, hacemos una consulta por la vía de lo que llamamos la carta consulta y le preguntamos a la comunidad si está de acuerdo en la contratación de ese escritorio jurídico, ojalá pudiéramos decir con nombre exacto quién es la persona que se va a acercar. Y en caso de que la comunidad esté dispuesto y esté dispuesto a pagar los honorarios que inicialmente va a cobrar ese profesional del derecho o ese escritorio especializado en cobros extrajudiciales, entonces sí se le puede dar la orden o puede dar la instrucción de autorizar, que la Junta de Condominio autorice a la administradora para otorgar el poder, porque justamente la administradora es el representante legal del condominio. Pero no es la Junta la encargada de tomar la decisión, es la comunidad, el copropietario, la Junta lo que hace, tal y como lo dice el acuerdo que envían a tu correo, es autorizar a la administradora para otorgar el instrumento poder, y eso debe constar en un libro de acta de asamblea. A esta comunicación le faltó la primera parte, y es que la decisión la toma la comunidad. ¿Por qué la toma la comunidad? Porque cuando nosotros intentamos una acción judicial, no sabemos cuáles son las consecuencias. Y una de las consecuencias de intentar y accionar la instancia judicial, es que en caso de pérdida, o en caso de no salir, de salir, la parte perdidosa, como decimos los abogados, en caso de no ganar el juicio, estaríamos obligados a pagar las costas. Nuestro patrimonio se vería comprometido, y al verse comprometido, por supuesto tiene que tener la autorización de la comunidad de copropietarios. Entonces, la primera fase, Just Ladies, es la que faltó, y creo que vale la pena que después de esta respuesta tú puedas dirigirte a la Junta de Condominios, explicarle el contenido del artículo 22, para que ellos, por supuesto, hagan las correcciones y sometan a consulta esta decisión. Vale la pena que se haga la consulta para que esto pueda ser legal, y que pueda tener legitimidad. Esta es la respuesta que queremos darte el día de hoy, acerca de tu consulta de cobranzas extrajudiciales en condominios.